Música Hola amigos, se va a comenzar un nuevo encuentro de Rock'n'Gol Desde el blanco campo de Rock'n'Gol para ustedes esta nueva fecha, nuevo partido con la juventud Y la lealtad fuerza del Rock'n'Gol, vamos finalizando con los locales Guillermo López, Tichón con el 29 Está con el 28, Gastón Astrán, Gato Con el 27, Francisco Maffei, Terminator Con el 25, Claudio Sánchez, Scanner Con el 24, Rafael Arrochales, Destroyer Vamos ahora a la visita, Álvaro García, Planadora 47, con el 51, Carlos Díaz, Calé Con el 45, Alfredo de la Maza, Depredador Con el 48, Christian Schmitt, Monstruo Con el 46, Francisco Larraín, Rata Es el Rock'n'Gol, un juego de juventud, fuerza y mealtad Tormenta se aproxima, están tomando posiciones los jugadores Ahí va a comenzar el trueno, el diluvio, el huracán Va a comenzar este encuentro de Rock'n'Gol Vamos a ver quién gana, los locales, las visitas, corren por el encuentro Qué fuerza demuestran estos jóvenes Tratan de repasar al contrario Pero no lo pueden Ahí se está reflejando justamente las visitas No pueden contener ese balón Que se está llevando el 25 Sánchez, Claudio, Claudio, ¿qué te pasa? ¿Hombre, te la quitaron? Ahí van tras el balón El 45, bien que quedó Depredador Eres o no, eres el hombre Pelota que muere al cálculo de la cancha Cae la nueva, cae la nueva Todos corren tras ellas Cómo la quieren, cómo la doran, cómo la tocan Van encima, tratan de doblarse Pero no pueden Está el 45 tratando de defender sus posiciones Pero los locales atacan Atacan los locales El 29 lanza, no puede entrar El 29 trató de hacerlo López Guillermo Chico López Pero qué pasa, ¿cómo duele ese balón? Atacan nuevamente a los locales Y... El 24 Arrollave, arrollave para los locales Están ganando los locales 1-0 hasta el instante El 48 tira Pero no entró No quiso, no quiso ¿Qué te pasa, balón? Que no quieres entrar Los locales tratan de hacer suyo el balón El 24 El 24 está teniendo el balón Pero no puede retenerlo Pero han quitado a Arrollave nuevamente El hombre que ha hecho el gol Para los locales, justamente El hombre que ha hecho el gol para los locales Está tratando de llevarse el balón nuevamente Aquí todo vale Todo vale La fuerza, el magnetismo La tormenta, el huracán Defienden Quitan las visitas Lanza Volve a salir ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa que no entra ese balón? No quieren nada Con las visitas estatales En el walk and go Desde lejos Apunta No entra Ahí los visitas A través de la rain Francisco Ratita, ratita, ratita Rata, ratita, ratita ¿Qué ritmo tienes? Pero no has conseguido nada hasta el momento Las visitas retroceden Tomando el balón Justamente Arrollave El hombre que lo ha hecho todo por los locales Media vuelta Vuelta completa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó pelota? ¿Qué cae? La pelota nueva Se quemó esa pelota anterior El 48 ataca Schmitt No quiere nada No, no, no ¿Qué pasó? Alguien peleó con ese arco Se las visitas Lo miraron mal Lo trataron mal ¿Qué pasa? ¿Por qué no quiere centrar el balón? Los locales están atacando Las visitas Nada pueden hacer esta vez La pelota se va afuera Se llegó la pelotita nueva Esa es nueva Recién Recién llegada a la cancha Tiene que ser nuevamente De los locales Porque ellos están haciendo Toda la fuerza de este partido Lo rincón Que está con 48 Contra la muralla El monstruo Está atacando Y está el mismo partido Ha terminado el partido amigos Rock and go Con resultado local Arrollade, arrollade, arrollade 1-0 los locales En este partido Ganó el local Rock and go Aplausos para este nuevo partido De Rock and go De Rock and go Un juego de juventud Fuerza y lealtad ¿Quién va a ganar? Eso es lo que queremos saber Se separan Conversan entre ellos Prueban las barandas protectoras Vamos a los locales Vamos a los locales Nicolás Allende Huido con el 33 Iván Kovácevis Con el 36 Zerokí Gonzalo Saldívar Scarface 32 Felipe Schmidt Dragón 31 Rodrigo Miranda Furia 34 Vamos ahora A las visitas El 38 Pedro Solé La Podadora Con el 40 Sergio Carl Mesmeril Con el 43 Fernando Araya Sherpa Con el 39 Hernán Mayno Caleta Y con el 42 Augusto Undurraga El perro Guau 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 Anda por ver a tus enemigos Hombre Que perro tenés Gente que va a estar Atacando Por los locales Reciben también A dos contrincantes Está todo listo Para esta partida Ay que te pasó Hombre Donde andabas tú Ahí tienes que estar Eso es lo que debes defender tú Va a comenzar el partido Hay silencio Hay tensión Partió Comenzó Rockengol Destacable Partió Rockengol Ahí está justamente Los locales Atacando Con el número 10 García Junto Al punto Lo hicieron dormir En esa esquina Bien está Defendiendo Sus posiciones Los locales Pelota quemada Están esperando Que vuelva la pelota Todos expectan De callo Pelota nueva Ahí los locales Defienden su posición El 16 Magno Magno Cayo al suelo Nada puede hacer Lo devuelve bien Se defiende el 22 Perfectamente Cifrán López López ¿Qué te pasa López? Al 17 Arroyave Arroyave es el hombre Que lo ha hecho todo Por su equipo Muy bien ese jugador ¿Qué pasó con Destroyer? Atacando nuevamente Las visitas Hay un desplazamiento Lateral Muy bueno Hacia el 17 Arroyave no recibe Pero es nuevamente Requerido Tratan de sobrepasarlo ¡Pelota quemada! ¡Pelota quemada! Cayo Manuel Vamos con la nueva Atacando Pero un saco Hermosísimo Se hace ahí No puede pasar la visita Los locales Hacen con todas Sus posiciones Pero apareció Y el número 10 García Tuto Se la desplaza muy bien Al 12 Vamos el más de calvo Cada luna calvo La devuelve hacia el 10 Nuevamente García Tuto Tuto Se trata de parar Está bien Santi Se paró Santi Tenía que ser así No podía estar en el suelo Arriba Están peleando el balón Los equipos se desean El Rock and Glove está Ahí Ardiendo en la cancha El 12 se desplaza Muy bien Calvo Caladura Se quedó en el suelo No puede pasar nada La visita se defiende muy bien No saben dónde está el balón Búscalo Búscalo Solo con alguna vista En alguna parte El 21 ataca Y gol Gol del 21 Adraín El gato Adraín 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 Gol para la visita Y terminón El Rock and Glove Gol 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 Resultado en este partido Ganó la visita Con el número uno El gato Adraín 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 Y el gato Y se despire lo muchacho Porque fue El Rock and Glove Gol 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 ópodora Con el 45 Pues Con el 46, Sergio Calme, Esmeril. Con el 47, Fernando Araya, Sherpa. Con el 48, Hernán Maino, Caleta. Ahora pasamos a la formación de las visitas. Ahí están, Rojo y Blanco, con el 24, Mauricio Calvo, Caradura. Con el 25, Renato Maino Magnum. Con el 26, Patricio Wells, Pato. Con el 27, Marcelo García, Tuto. Ya están presentados los equipos en este que es el deporte de... Arteó el Rock and Goal, linda zambullida del 13, pero no pudo hacerse de varón. Rata, se está metiendo por el lado derecho los locales, pero no pueden hacerse de esa pelota. Oh, y cómo se esquiva, cómo se esquiva. No quiere hacer de nadie. Montaña, montaña. Se está apuntando la nieve, la pelota quiere derretirla. No hay caso, no se quemó ese balón. El balón está uniendo la cancha. Se están protegiendo. Defensa personal, están haciendo. Se están yendo muy fuerte estos jugadores. Cómo se hace montaña y las visitas con los locales. Trata de introducirse. El número 20 es el que lanza. Santi, Santi, Santi. Gol de los locales. Rock and Goal, gol, gol, gol. Están ganando los locales. Está el momento en este partido Rock and Goal. Va avanzando el 19, viene hacia atrás el 17. López Ciclón no pudo ver entre ese balón. Ahí va nuevamente la visita tratando de armarse. Es veloz, ágil este partido. Santi es al suelo, pero logra pasar el balón a un compañero. Que es justamente el número 17 de López Ciclón. Que la devuelva al centro. Muy bien el 18, pero ¿qué pasó con ese balón? Era tuyo. Estaba ahí sanito para ti, no pudiste sacarte de él. Este es el Rock and Goal. Los muchachos que están en juego en este instante tienen entre 18 y 19 años. Esa es la juventud. Se va solo. No pudo entrar el balón. No pudo entrar ese balón. La pelota está en juego todavía. Están ganando los locales por 1 a 0. Este partido del Rock and Goal. 32 segundos. Para que vaya terminando el encuentro. Están todavía los jugadores tratando de hacerse del balón. El 2 se queda solo. Pero está marcado muy bien. Está claro que un gato. Gato a string. Depara muy bien el balón. Sánchez en el aire. Salto ese hombre que viene esa jugada de Claudio Sánchez. Se van al vuelo. Hay un tag de retención. La pelota está en otro lado. El 3 se da la visita. Se da la vuelta. Media vuelta nuevamente a Francisco Larraín. El gato. Trata de pasarla. El rata, rata, rata. Yo lo había convertido en gato. ¿Qué pasa Larraín? ¿Por qué te convertí en gato? Si tú eres rata. Uy, el balón. Trata de montarse nuevamente en una montaña que no puede. Están 0 a 0. 0 a 0. ¡No! 1, 1, 1, 1. Ganó Local, ganó Local, ganó Local, ganó Local, ganó Local, ganó Local. Ganó Local en esta partida de Rock and 2. ¡Ganó Local, ganó Local, ganó Local, ganó Local! Pero vemos que ya los muchachos así así van a quedar con los cascos totalmente abollados. Vamos nuevamente a ese relato porque está azotando nuevamente el ciclón. Si queréis por una esquina, James López. Ciclón, hasta ahí en el gato a Maffey. Todo está sobre él. Otro más que cae. ¡Ay, qué linda Voltereta! ¡Qué rico acordárselo a los tiempos de niño! ¡Eso sí que fue linda! Parecía una hélice dando vuelta delante de un bivotor. ¡Cómo vuelan los muchachos! Todos quieren ese balón. Todos quieren, pero ella no quiere con nadie. Porque las visitas están desplazando el balón para lograr atacar. ¡Qué bien! Te había enseñado esa jugada mil veces y hoy día no te sale. A pesar de que quería repetirla. Muchacho, esa pelota tiene que ser tuya. Están ganando las visitas. Están ganando con gol de Guillermo López y Clón. Es el Rock and Gold jugándose hoy día. Desde el Rock and Gold Field. Todo va sobre él. Cayó nuevamente. ¿Cómo van a quedar esas espaldas? ¡Hay otro! Contra la pared. Contra la lateral. ¿Qué va a pasar? ¡Vamos! Esa jugada me gustó. ¿Me gustó? ¡Eso era! ¡Qué lindo! Así como te enseñé. ¡Eso era! ¡No lo dejes pasar! Porque esa pelota tiene que ser tuya. Las visitas hacen nuevamente del balón. Desplazan hacia atrás, hacia la lateral. Y se va el ciclón. ¡Muy bien ciclón Guillermo López! Y convierte nuevamente a las visitas. Las visitas están adelante. 2-0. Y los segundos corren. 4-3-2-1-0. Parece que estamos en la NASA. Esto va a terminar. 0-0-0-0-0-0-0. Y terminó el partido. A terminó. Visita, 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 visita. Ha comenzado. La pelota no es de nadie. Porque los locales nuevamente se hacen del balón. ¿Verdad que era cierto? Ellos dijeron, este partido va a ser con todo. ¡Qué lindo! ¡Ahí va! ¡Suave, suave, suave! ¡Gol! ¡Qué lindo! ¡Gol, gol, gol! ¡Sancho, gol! Ganó local en el Rock and Gold. Todo listo, todo dispuesto. ¡Ahí va! ¡Listo, agua! ¡Qué lindo ese delfín que hizo ese hombre de los locales! Pero la pelota no logró sardar. Ha comenzado este nuevo ataque que se presenta. Va a comenzar el partido. Se inició el encuentro. Comenzaron a correr los segundos descendentes hasta los 0-0. Están empatando los locales con las visitas. Para que ustedes sepan muy bien, las visitas atacan hacia la izquierda de su televisor y los locales lo hacen hacia la derecha. Están todos contra el rincón, tratando de hacerse del balón. Este partido todavía no tiene conformidad. Porque nadie puede encontrar la brecha para que les lleve al triunfo. Les lleve al gol. Es así como se están desplazando los jugadores en pos de este triunfo. Los locales son muchachos que están, por ejemplo, Undurraga el perro está jugando por ellos. Esperamos que el día haga algo porque los últimos partidos han ido mal. ¡Ijustamente! Usted lo ha dicho. Es Undurraga el perro el que convierte para los locales. Están los locales adelante 1-0. Pero de inmediato se reponen las visitas y ha convertido a Christian Schmidt el monstruo. Están empatando 1-1. Están empatando 1-1 hasta el momento. Los locales y las visitas. ¿Qué va a pasar en este encuentro? Se está poniendo bueno. Se está poniendo caliente el partido. Y si se está poniendo caluroso el partido, es momento para que usted tome una free, 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 free. Así están los jugadores esperando ese término del partido para saborear una free. Y es Poyagol la que les está ofreciendo a este partido de Rock'n'Gol desde el Rock'n'Gol Field. ¿Qué encuentro, amigos, amigas, niños? Ustedes, militos, no jueguen a esto si no tienen los implementos. Porque en este partido todo vale. Ahí está la pelota nueva. Están justamente las visitas tomándose del balón. No pueden hacerse porque se están trabando muy bien con los locales en un rincón de la cancha. Todos a montarse sobre él. Nada se pudo hacer. ¿Qué va a pasar? Los locales no pueden hacerse de esa pelota. No pueden desplazarla. No pueden abrirse. Ese balón se va por una esquina. ¿Qué va a pasar? Encina todos contra la bandereta. Ahí estaba. No pensabas pegarme. Sí, pero ¿qué pasa? Resulta que yo te quería pegar y te viniste encima mío. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, espera! ¡Déjame jugar! ¡Déjame jugar! ¡Ahí me voy! Para que sepas, voy a convertir un gol. ¡Listo fue! ¡Y gol, señores! Así es. Fue gol de Schmid. ¡Monstruo, monstruo, monstruo! 2-1, 2-1. Las visitas están adelante en este partido de Rock'n'Gol. Ya sabe usted, se ha marcado en este partido. La visita está bien hasta el momento.